Entonces te digo Román. Decime Román, ¿qué haces, colega? Bueno, ¿cómo andás, Román, de los bagayeros paraguayos? ¿Te molesta que te digan bagayeros o todo bien? Pero no, no, es todo una... Es bueno el oficio de uno, ¿vio? Así que no, sí también. Ah, está bien. Anda con ganas de comprar algo en Paraguay, colega. Y depende, depende de lo que tengas. Es para ofrecernos. Bueno, acá yo ando solo, no sé, ¿te cuéntate? Sí, 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 me di cuenta. Porque nos dividimos recorridos, ¿viste? Para ganar tiempo, ¿vio? Y poder visitar más clientes. Que nos vivamos. Ah, muy bien. Y sorteamos. Y el hecho de venir acá y ofrecerme a mí. ¿Eso fue por elección de alguno de ustedes o fue por sorteo? No, fue por sorteo. Es lo que te iba a contar, colega. Claro, y sorteamos y yo perdí, aquí estoy. Y sí, colega, me tocó este recorrido que incluye, mirá, el Juan García acá al lado, que me agarra de charla. Me habla de cuadro político. Me habla de volver con todo. ¿Qué hacen el lunes que viene? Es una reunión. En el 2023, para la reunión del lunes y todo. Y no me suelta, colega, no me suelta más. Y vos encima que no comprás ni por equivocación, pero bueno. Lo que pasa es que las cosas que me ofrecés, aparte siempre venís a ofrecer a mí, a Cristian también. Podés ofrecerle a Cristian también. Qué generoso y desprendido. Seguro. Cada vez uno peor que el otro. Mirá, bueno, hoy tenemos ofertas solo por hoy. Claro, a ver si me sirve la pena lo que traes. Sí, sí, vos no podés saber lo que puede pasar mañana, entonces tenés que ir al hoy, ¿viste? Al hoy, hoy mismo, exactamente. Exactamente. Es verdad, no se puede saber lo que puede pasar mañana. Pero claro, mirá lo que es de la Mónica Maceto nomás, ¿viste? Aunque bueno, esa ya sabía hace rato que le iban a fletear. Sí, 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 ya se la veía venir. Mirá porque a nosotros nos habían cargado para el lunes, ¿viste? Que le trajéramos la misma crema esa analgésica que le trajimos la otra vuelta al Pocho Sibiero, ¿viste? Ah, una crema analgésica. Claro, sí. La misma que le vendieron al Pocho Sibiero. Claro, una que viene para los dolores por patada en el traste. Ya se la veía venir, ¿viste? El Pocho nos compró después, ella antes ya. Esa estuvo muy previsora, muy bien, muy bien. Los dos porjetones, ¿viste? Terrible, colega. Y cómprame algo, colega. Bueno, pero vamos a ver. Mirá que los precios de los productos que traemos del Paraguay no tienen competencia acá. Sí, convengamos que tampoco son de tan buena calidad. Vamos a ver qué es lo que hay. Ah, hay de todo. Mirá este de acá. A ver, ¿qué es eso? Capaz acá vos no te sirve, pero si tenés algún amigo productor citrícola le puede gustar. ¿Y qué es eso? Mirá, es para armar un poquito una mini pulverizadora. Ah, una mini pulverizadora. Claro, mirá. Ahí yo te muestro acá la caja, el dibujo, ¿viste? Esta es para las tareas, para las tareas de la quinta no te sirve, ¿viste? No, no es para eso. No, es muy chiquitito. Claro, pero son ideales para esta nueva moda de scratch, ¿viste? Ajá. Ideales para el clase. Scratches, por ejemplo, abogados, como se hizo ahora, ¿viste? Claro. Porque como son chiquitas, no largan tanto veneno, ¿viste? No, no tienen que largar nada de veneno. No, pero viste, porque andás a ver con qué clase de porquería le rociaron el estudio a podestá, pobre, que está tosiendo todavía. Con esta pulverizadora tenés garantizado un scratch, digamos, saludable. Bueno, pero no hay que hacer scratch tampoco, muy oportunista lo tuyo. Y bueno, colega, ya que está hablando de scratch, traje más cosas también para el scratch. No puede ser tan oportunista usted. Pero claro, claro, mirá, mirá, tenemos esto acá, mirá, piedra de goma. Parecían piedras sanitarias para, piedras de goma. Piedra de goma, mirá, 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 son de goma, mirá, toca, ¿viste? A ver, ah, sí, son metal, pero... No, no, suena como metal, pero son de goma. Goma dura, se ve. Claro, no, 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 y son, por eso mismo son ideales para que el productor citrícola se canse, toquea estudios jurídicos, ¿viste? Pero sin que se rompa nada y no hay problema. Es bien terapéutico, se saca la bronca, colega, pero sin consecuencias. Claro, y sin después tener que ir a pasar por fiscalía. Exactamente. O tener que pensar en la justicia. Exactamente, sin consecuencias para el estudio jurídico, pero el carucha ya nos dijo que con este producto le sacamos laburo a él porque parece que la abuela Aguirre anduvo juntando a dos manos después del escrache, pero bueno. Y mirá acá, mirá esto, vos para darle más dinamismo a los escraches, colega. Ay, Dios, te viniste con todo por los escraches, sí. Pero claro, es claro, vos en vez de pasacalle, ¿viste? Eso que lo pintó una sola vez y ya está, ¿viste? Ajá. Tenés esta opción, mirá, que son carteles LED. ¿Carteles LED? Ajá. Pero un cartel LED es muy caro. No, estos son muy, muy económicos, colega, porque son de baja resolución. ¿De baja resolución estos carteles LED? Sí, apenas unos 144p, ¿no? 144p, es la más baja de YouTube. Exactamente. La más baja de YouTube, es todo borroso. Es la misma calidad de los videos desvelados, ¿viste? Pero bueno, no es para imágenes, sino que para frases. Claro, para frases, ver el pasacalle, sí, claro. Y el gringo, bueno, lo puede dejar enfrente del estudio jurídico, le programa. Sí. Y ahí el cartel le va cambiando de insulto o puteada. Hacia el abogado. Hacia el abogado, claro. Vos lo ponés mirando para el abogado. Claro. Y un rato ponele, qué sé yo, le ponés carancho. Se va pasando así, carancho, carancho. Al ratito le manda demanda trucha. Sí. Después del rato, qué sé yo, a ver, ministro Romero, no se haga la distraída como en La Farga cuando vienen los bagalleros paraguayos. Ah, qué bien. Ah, qué chistoso. Qué chistoso. Qué chistoso. Qué chiste, amigo, pero bueno. Sí, sí, chiste. Así que bueno, acá está. Si alguien, usted quiere, para algún pariente gringo que quiera hacer un scratch, avise, no va. No, 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 basta con los scratch, basta con los scratch. No tiene que ser scratch todo el tiempo. Bueno, es un chiste, bueno. Bueno, nosotros sabemos que vos no nos querés comprar por ahí porque te cuesta decidir. Entre tantas cosas lindas y baratas que traemos. No, no es por eso. Ay, qué maravilla. No, no es por eso, Romano Ramón. Pero hoy que vine solo te podés apiadar. No, no me vas a comprar por ese lado. No me vas a sensibilizar por el lado que andás solo. Después, bueno, a ver, no sé si vos sos de esa onda de las muñecas inflables, colega. De muñecas inflables. Claro. Igualmente no te asustes, no es que son para uso sexual estas. Ajá. Estas son muñecas para otro uso y aparte son muñecas y muñecos inflables. Y muñecos inflables. Claro. Ajá. Te explico, a ver. ¿Cómo es eso? Son muñecos inflables de ambos sexos, oíste. Sí. Estos nos han pedido de la dirección de tránsito acá en la municipalidad. ¿Y acá? Claro. Porque las cosas así, viste. Ajá. Está en control. Nada que se mete algo ahí, este. ¿Qué se mete? No, se mete un audio. Ah, mirá vos. Sí. No te olvides de comprar los foros. No, 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 no. A ver, muñecas y muñecos inflables. Claro. Pero no para uso sexual y que los pidieron de la dirección de tránsito. De tránsito acá por la cosa así. No entiendo por qué o para qué. A ver, así te puedo explicar. Ajá. Viene el motoquero. Sí. Sin casco, sin papel, sin luz. Nada, nada. Y ve a los inspectores cuando dobla la esquina. ¿Y qué hace? Ahí pega la vuelta. Es claro, ahí al toque pega la vuelta. Pega la vuelta. Así con su mano nomás para esquivar el operativo, oíste. Es verdad, exactamente. Él desparraba motoquero para todos lados. Es verdad, sí. Pero ahora. Sí. Ahora con esto van a colocar estos muñecos, oíste. Ajá. Y muñecas también inflables. ¿Y qué tienen las muñecas? Tienen figuras de minos de tipo tan buenísimos. Todo el físico, sí. Ah, claro. Un buen lomo, colega. Sí. Entonces se crea con esto una maniobra distrativa. ¿Cómo sería? Claro. Y el motoquero, motoquera. O las motoqueras también. Sí. Ellos vienen y se quedan mirando la mina o el tipo que cree que es de verdad. Sí. Y que está hermoso. Toda la pinta, viste. Lo va viendo. Entonces viene distraído o distraída con eso, oíste. Y cuando vuelve su mirada a la calle, sácate. Y hasta 10 adentro del operativo, colega, rodeados de 7 inspectores de 3 canas, que te cortan todavía escape. Los vehículos al lado también. Los vehículos ahí también. Así que bueno, ahí no se puede escapar. No sé si va a ayudar mucho a controlar el tránsito, la verdad. Claro, eso pensaba, si iba a mejorar el tránsito. Pero es lo que es la recaudación, colega. Oh. Van a nadar en plata como el tío rico ese del pato Donald. ¿Vio qué? Se tiraba en la bóveda. Se tiraba a panzazo en la moneda, colega. Sí. Y bueno, ya que estamos con el tema tránsito este. Ajá, sí. Acá viene el traje perlas de mar para los motociclistas. Ustedes que son motociclistas pueden usar también. ¿Perlas de mar? Claro. ¿Para qué perlas de mar para los motociclistas? Lo llevan los bolsillos. A ver, son los bolsillos. Hagan la perla de mar y la meten en el bolsillo. La meten en el bolsillo. Cuando salió el moto andá, viste, y te ponés como loquito andá, viste, dando vueltas. Sí, pero ¿y cómo funciona eso? Cremando blanco, así con los escapees, eso sin, viste, el coso que hace mucho ruido. Escape libre. Sí, libre, claro, es claro, colega. Entonces, viste, andá de acá, payacho, un loquito. Sí, con las perlas de los bolsillos. Con las perlas de los bolsillos. Cuando te hacés concha en la calle, ya tenés adentro las perlas de mar como corresponde, colega. Y no te convence nada. No, no me convence, hasta ahora no me convence nada. Pensá que Ramón está contando la plata a dos manos. Pero bueno. Y como siempre... Ya que esto te puede servir de... Despedida. No, despedida, no, de trampolín, porque hay gente escuchando y por ahí a la gente le interesa. Después interesa, bueno, ahí como siempre, tengo lo último en celulares. Claro, celular, la gente compra celular, aunque no tenga ni para comer, compra celular. Bueno, mirá qué lindo equipito, este es ideal para vos, tiene el nombre La Farga, parece. Pero, a ver, ¿por qué? ¿Y dónde guardás el celular vos? Acá en el bolsillo. Sí, claro, negocio, entonces este celular es lo que estaba necesitando. Ajá, ¿por qué? Porque ahora la marca Lacoste sacó sus propios celulares. Ah, mirá vos, la marca de ropa. Exactamente, entonces vos te llevaste celu que ya viene con el logo Lacoste, lo guardás y ya te lo es cocodrilo, negocio como vos te gusta, colega. Ah, qué chistoso, qué vivo, qué gracioso que sos. Ese me dijo Ramón que te diga que era. Claro, jajaja, mirá, me río de janeiro porque me da alta gracia tu chiste. Che, ¿va a comprar algo? No. ¿Eh? ¿O no va a comprar nada? No, no. Nada, che, o me va a decir seguro como nos dijo una vieja ayer ahí. ¿Qué les dijo una vieja ayer? Que no nos compraba porque no éramos de acá. Ajá, le dijimos nosotros y la directora departamental de Escuela Nueva esa que es de otro departamento y no se hacen tantos escándalos. La única vez que se queja es la luz, que está loca la luz cuando lo jamé era ahí. ¿Va a comprar algo? No, no, no. Nada, colega. No, no quiero. Che, ¿no querés un muñeco acá de esto? ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? ¿Para qué? En este caso este lo puedo usar para suplantar el personal cuando falta, así como hoy. Ah, que no vino pulpo hoy. Claro, así no te sentí tan solo. Sí. Lo inflá un poquito más, sí. Y ahí tenés que tener un pulpo o un perdomo ahí. Lo instalá. Viene con ropita, gorro, todo. Con la latita de cerveza. Y es corativa para poner. Es inflable también. Esa, acá. Anda, no, colega. Anda, vendele a García. Anda, vendele a García. Caliata, ahora me va a tener hasta las 11 de la noche, golega. Por lo menos espero que me haga para picar. Ni que sea. Ha, ha, ha.